Hola, soy José Manuel Barbero, artista de teatro musical de la Fundación Yehud y Menüin y quería dejaros un pequeño calentamiento vocal por si estos días queréis cantar o simplemente imitar personajes o hacer algo con vuestra voz para que no os moleste y no se produzcan ningún tipo de problema en la garganta. Antes de empezar, dar dos consejos. En primer lugar, los ejercicios de calentamiento no suelen sonar bonitos, así que no busquéis que el sonido sea bonito o que lleguéis a unas notas muy altas si no es vuestra tesitura. Eso para empezar. Y por otro lado, cualquier ejercicio que os proponga que os suponga daño o que notéis que os raspa la garganta o que os produzca algún tipo de dolor, no lo hagáis, ¿vale? O bien no estáis llegando y esa zona no está preparada para hacer ese ejercicio, o bien no estáis colocando la garganta de una forma buena, por tanto, al final resulta insano para la garganta, ¿vale? Vamos a empezar calentando un poco la voz, para eso nos podemos botar las manos si queremos y la ponemos en la garganta, ¿de acuerdo? El tiempo que necesitemos o que sintamos que nos puede venir bien. Y después de eso, haremos un pequeño masaje en la boca, en los maseteros. Hay gente que lo hace con la boca abierta y con la boca cerrada. Yo prefiero hacerlo con la boca abierta porque siento que... así llego mejor al músculo. Ninguna de estas posturas es estética y yo me estoy mirando y me hago gracia, entonces no os preocupéis, ¿vale? Aquí detrás también podemos darnos un poco de masaje en la zona de las orejas, por debajo de las orejas, justo aquí, donde se unen los maxilares, ¿vale? Y ejercicios con la lengua. La sacamos para adelante todo lo que podamos. En esta primera parte no hace falta que produzcamos sonido, ahora produciremos sonido, ¿vale? Para arriba lo que podamos también, intentando tocarnos la nariz. Y hacemos como un cepillo de dientes alrededor de los dientes, pero con la boca cerrada, así. En una dirección y en la otra. Esto puede producir algo de molestia si tiramos mucho de la parte final de la lengua porque no está acostumbrado a hacer ese tipo de movimientos tan exagerados. Lo exageramos para calentar, luego a la hora de cantar no vamos a realizar esos ejercicios tan exagerados, ¿vale? Entonces ya produciendo sonido os propongo un par de ejercicios que pueden venir bien. El primero con F, hacemos boca de F y simplemente quiero que soltemos el aire lo más dirigido posible hacia adelante, ¿de acuerdo? Y haciendo una pequeña escala, ¿vale? Voy a hacer la escala que me resulta cómoda a mí, porque con mi textura tengo que hacer mi escala, pero las chicas posiblemente los sonidos que haga yo os resulten graves, ¿de acuerdo? O chicos que tengan la voz más aguda que yo. Por tanto, buscad una zona cómoda, repito, y que no os haga daño a la hora de hacer el ejercicio, ¿vale? Podría ser algo así. Voy a buscar mi nota. Ahí. Y vamos subiendo en escalas. Ah, 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 ah Ahí yo, por ejemplo, ya empiezo a pasar a falsete Podemos hacer falsete, ¿vale? Antes de eso, voz de pecho es aquella que suena como nuestra voz Normalmente, una voz colocada abajo Aquí abajo, la gente lírica canta de pecho Bueno, canta... Bueno, no voy a meterme en tecnicismos Y luego podemos pasar a falsete ¿Qué es cuando se habla aquí? El falsete yo creo que es un concepto que entiende todo el mundo Pero, por si acaso, no viene mal Y el segundo sería algo parecido, también con las escalas Pero vamos a producir el sonido R Rrrr, pero con boca de U, ¿vale? Vamos a hacer... ¿Vale? Lo mismo, pero con escalas Por ejemplo Rrrr, 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 rrrr Y podríamos bajar. Y así, ¿vale? Lo dicho, que no os hagáis daño y os propongo que busquéis vuestra escala. Si es cierto que con un piano o con algún instrumento que os ayude, podría venir bien. Si no, pues servíos de lo que os dejo en este vídeo, ¿de acuerdo? Mucho ánimo y un saludo. ¡Nos vemos pronto!